¡Suscríbete al canal! Muchísima gente, muchísima gente Vais a decir, el red este que coño le ha pasado Este red está loco, está zumbado Madre mía, no me lo esperaban, me da igual O sea, ya siempre lo he dicho Yo tengo esto para dar mi opinión Para jugar, pasármelo bien Yo no gano dinero con esto, ni quiero ganar Ni pienso ganar Ahora, por ejemplo, pues ya me ha saltado en Twitch De que puedo poner anuncios y lo he cancelado No quiero anuncios, no quiero que me den un duro por nada No quiero que tenga que estar chupando ese anuncio Cuando lo que queréis es ver el contenido del vídeo O sea, no Quiero nada O sea, esto es para ayudar ¿Vale? Por lo cual, como me da igual No quiero que tampoco se me fade la gente Pero no por ello voy a dejar De decir lo que pienso ¿Vale? Uy, no, no voy a decir lo que pienso No vaya a ser que un circuito se me fade y se me borre Pues mira, oye, si creéis que no es conveniente estar en el canal Porque no penséis como yo Igual que el diálogo había apuntado, pues borráis O sea, es que no tengo problemas Pero yo no puedo dejar de ser yo Porque yo soy de una manera y no puedo evitarlo ¿Vale? Y como habéis visto en la carátula ¿Vale? O en la miniatura del vídeo Efectivamente Lo que he dicho Lo siento Es que lo siento de verdad ¿Vale? Y es eso Odio GTA 6 Sin que haya salido No quiero GTA 6 Es que no quiero Que entre GTA 6 Ojalá Ojalá Que GTA 6 Tarde Un mínimo de 20 años en salir No quiero GTA 6 O sea, me estoy volviendo Anti-GTA 6 Conforme voy viendo más informaciones Cuando he visto el trailer Conforme están saliendo todos los chivatazos Está saliendo absolutamente todo No quiero GTA 6 Es que suena raro Perdonadme Pero es que soy sincero No quiero GTA 6 ¿Son ustedes conscientes de lo que nos espera? ¿Sois conscientes de lo que hay? O sea, tanta ilusión que tenemos en el GTA 6 A ver si sale Que no sé qué Que no sé cuánto Que pito y flauta Sí Vale Venga, un aplauso para GTA 6 Muy bien Pero ¿Sois conscientes de que No es lo que os queráis? GTA 5 No volverá a existir GTA 5 muere en GTA 5 GTA 5 muere en GTA 5 Chicos Es facilísimo Facilísimo de entender Mira, a ver Quiero ir para un punto Vale Es muy fácil de entender Es súper fácil de entender GTA 5 ¿Vale? ¿Por qué? ¿Sabéis lo que va a costar GTA 6? ¿Sois conscientes de que se están barjando las cifras? Hablo en euros Que es más o menos lo mismo que en dólares Lo siento No puedo convertirlo en pesos mexicanos Que casi el 80% Soy seguidores mexicanos ¿Pero sois conscientes? ¿En verdad sois conscientes de lo que se va a salir? ¿Vale? 150 napos O sea, están hablando de entre 150 y 200 euros ¿Vale? Que va a costar el puto videojuego ¿Por qué? Porque van a venderlo aparte Van a venderlo aparte El online y el otro Y te van a obligar a comprar uno y otro Pero el problema no es ese ¿Vale? El problema es que te vas a dejar De 150 a 200 euros En el puto videojuego de mierda Para después Encontrarte esta puta porquería Esta puta porquería Necesitas una suscripción de GTA Plus Para entrar en el garaje Tal, 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 tal Vale, ya, vale No lo han hecho oficial Puedes comprar el GTA un mes Y te puedes comprar el garaje Y tienes acceso al garaje Pero el mes que dejas de pagar GTA Plus Dejas de tener acceso al garaje No pierde los vehículos No se pierde los vehículos Pero sí que no puedes entrar para verlos O sea, después tienes aquí 100 coches Que si como ponía en el directo Un ejemplo con el viguero mismo ¿Vale? Un centorno Lo que os dé la gana Imagínate que tienes 20 centornos Y quieres un centorno naranja Y verde Que es uno de tus favoritos Que dices Hostia, que guapo Cuando no tengas acceso al garaje Tienes 20 centornos de metido ¿Cómo coño sabes cuál es? Tienes que volvete loco Pidiéndolo por mecánico Para poder sacarlo Para ver qué coche es Y no solo eso Sino que vas a tener Los dos putos minutos del mecánico Saca un centorno El primero Este no es Me tengo que chupar dos minutos Para pedir el segundo O sea, estás hablando de dos por dos Son cuatro Me estás hablando de 40 minutos ¿Vale? Mal tiempo que tú Que manejas para el Josting Para abrir el teléfono Llamar al mecánico Que te descuelgue el mecánico Estás hablando de Tres cuartos de hora mínimo Para ver Todos los centros Para ver 20 coches de 100 Para ver los 20 centornos Que tienes ahí Para después saber cuál es cuál Para después coger O sea, en serio ¿Y para qué coño Quieres un garaje así? Pues es que esto es GTA 6 GTA 6 Te tirarán los DLC Como este Un DLC gratis ¿Vale? Te lo han dicho Serán gratis los DLC No serán de pago GTA sigue con su DLC gratis Sus muertos en bicicleta Nos van a poner dos mierdas Nos pondrán un cochecito Nos pondrán cualquier gilipolle Y los coches malos Porque ya lo tienen planeado Y es que ya salieron Los ficheros robados Es que está clarísimo Es que después Los coches buenos Los garajes buenos Los negocios buenos Las cosas buenas De GTA 6 Solo será para GTA Plus Solo será para GTA Plus Igual es que ahora tenemos El garaje este Y la mierda esta ¿Vale? Que nos pusieron Del club de coches aquí En el puerto Ya tenemos en GTA 5.2 Que lo tienen de prueba Esto no está por estar O es una casualidad Están haciendo la prueba Le está funcionando Porque hay un montón de pringados Que están pagando El GTA Plus ¿Vale? O pringados O pringados no O que tienen mucho dinero O que tienen la puta suerte Porque yo no la tengo De poder pagar 6 euros cada mes Y no será 6 Están hablando de que Incluso puede subir a 15 al mes O sea, estamos hablando De que puede ser Que sea casi 200 euros al año Pagar al mes Toda la mensualidad En un año 200 euros Aparte de los 150 pavos Del puto juego O sea, estamos hablando De un dineral Del juego más caro Del universo O sea, es que Será increíble Será increíble No vamos a tener nada En GTA 6 O pagas cada mes O no tendremos nada O sea, yo alucino A la gente que está deseando Que salga en GTA 6 Yo lo siento Pero yo lo reconozco Lo digo, tío Y parece un tono enfadado Pero no estoy enfadado Estoy decepcionado Es que no quiero Que salga GTA 6 Por mí Ojalá no existiera Y seguiran tirando DLC de GTA 5 Hasta el 2040 Y seguir jugando A este juego Y que quitaran Estas mierdas Y que cambien Que metan otro mapa Que amplien mapas Que metan una arena Atrás del aeropuerto Y otro mapa Que hagan un rollo así Pero que esto Que se han inventado De GTA Plus Es que esto ahora Es cuatro cosas Lo que van poniendo Ahora poco a poco Cada vez que hay un DLC Va a salir uno Va a haber una causa Lo mejor de DLC Será GTA Plus A partir de ahora Pero es que GTA 6 Será así Será todo GTA Plus Te pondrán en un negocio Y no podrás acceder Al negocio Si no tienes GTA Plus Y cuando dejas de pagar GTA Plus Dejas de tener acceso Al negocio O sea De que me sirve Pagar dos o tres meses Déjame ese dinero Si tengo que estar pagando De por vida Después gente como yo Que nos dedicamos a modear Que nos gustan los coches Tenemos más de una cuenta Tú imagínate Que juegas tú Y juegas a tu hijo O que tienes dos hijos Que también juegan Cada uno juega Con su cuenta Tío Yo y mis dos hijos Pues decir algo Jugamos cada uno Con nuestra cuenta Que tienes que pagar ¿Tres GTA Plus? Uno yo Otro mi hijo Y otro el otro hijo ¿Tres GTA Plus? Que me van a meter Mínimo a 10 pavos O sea ¿Tengo que dejar 30 euros al mes Para que la casa pueda jugar GTA Plus? ¿De verdad? Para poder jugar GTA 6 Que digas O sea Estamos hablando Que me tengo que dejar 30 euros Ya me estás hablando De 390 euros Para que yo Y mis tres Y mis dos hijos Podamos jugar GTA 6 Aparte de los 150 napos Que he tenido que soltar Hasta 200 que puede llegar Por tener el puto juego O sea ¿En serio tío? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad tantas ganas Tener que salga GTA 6? Yo no quiero que salga Yo no quiero que salga Es que por eso No lo nombro Y ni no lo digo ¿Vale? Y cuando salió El DLC Mira Porque era Tending topic Y tenía que meterlo Pero si diste cuenta Cogí Puse el inicio De mi canal El final Y en medio El trailer Ni hablé No dije nada Dije Ya ha llegado El trailer De GTA 6 Y pum Metí el trailer Y fuera Pero sin yo Abrir la boca Porque es que no quiero opinar Y al final estoy opinando Porque no Quiero que salga Soy anti GTA 6 Nos van a joder La ilusión que tenemos De jugar Nos las quitan Nos quitarán La ilusión De GTA Porque o tienes dinero Olvídate de GTA 6 O sea que Yo Me olvido Porque no tengo el dinero Si tenéis suerte De tener dinero Encantados chicos Vais a disfrutar De un juegazo De puta madre Pero yo Me dedicaré a jugar Para el chí O me iré a jugar A la petanca Porque yo Paso De dejarme Una mensualidad Tan bestia En un puto juego Que después Si mi hijo Quiere jugar Con su cuentecita No puede jugar Porque tengo que soltar Otra mensualidad aparte GTA plus por persona No GTA plus por cuenta No, no, no 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 está bien GTA 6 No lo sé Cada uno Ya lo digo Puede ser Que personas Se pongan en contra Que Que se cabren O que digan Este tío está loco Que coño está diciendo Vale No quiero perder suscriptores Lógicamente No soy tan Kamikaze Ni tan gilipollas Pero es que voy a decir Lo que pienso Porque yo soy así Y Rete Urba No se calla ni una Y yo Soy Anti GTA 6 No quiero El puto GTA 6 Porque va a ser La decepción Histórica Del mundo De los videojuegos Y si no Apuntar a la puta fecha De hoy Con lo que estoy diciendo Porque de aquí un año Bueno de aquí no Uno no Porque al final De hecho para el 25 Y están diciendo La gente al principio A mitad Y ya ha dicho Rockstar Que siempre lo sacan Diciembre Y que no lo va a sacar Hasta la primera quincena De diciembre O sea que quedan Dos putos años Que que alegría Dos años para jugar Una GTA 5 Que mira Irán haciendo pruebas Con GTA 5 Nos meterán cosas interesantes Como han metido Los animales y todo Que os creéis Que los animales No los meten Porque somos guapos Porque mira Lleváis tiempo Mira Damos un premio Una mierda Es la prueba gráfica Que están haciendo Para GTA 6 Para ver si lo soporta A ver que gráfico pone Como se mueven Los muñecos Como se mueven Los animales Si compensa O sea que De verdad Queréis GTA 6 No Pues macho Que queréis que os diga Me parece a mi Que os voy a llevar Una decepción Brutal Ya podéis comprar Cremita Para el culete Emoal Porque nos van a meter El GTA 6 Desde los GTA Hasta la garganta Nos lo van a subir Con un puñito cerrado Ya verás tú Lo que os vamos a atracar GTA 6 Pues venga Perdonad un poquito Por el tono Pero es que Me enciendo Y me cabreo Porque es que Se está viendo La política Se está viendo Claramente Lo que hay Y la verdad No No GTA 6 No 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 Gracias por ver el video.